¡Muy buenas a todos! ¡Aquí es un nuevo video de Pokémon! ¡Edición Negra 2! Y bueno chicos, el día de hoy, como posiblemente ya vieron en el título, hoy puede que sea el capítulo final de esta gran serie. Por dos motivos. Una, solo nos queda enfrentarnos creo a un alto mando para luego enfrentarnos al best super mega hiper alto mando de los altos mandos. Por lo cual nos va a dar tiempo, digamos sin lugar a dudas, a esos dos combates el día de hoy. Y no sé si es que logro pasarlo, si continuaré el juego. Por lo cual ahí ya, digamos, existe la duda existencial. Es que siento que será muy raro, pero bueno, de si es el último capítulo o no. Ya que me han estado pidiendo, más específicamente el compañero Shelfred, que suba el postgame. Y la verdad es que yo nunca he jugado a ningún postgame, por lo cual me interesa. Pero no sé si a ustedes les apetece ver el postgame. O ya mejor dar comienzo a otro juego de Pokémon. Y el segundo motivo es por el simple hecho de que si no vieron el capítulo anterior, los invito y les recomiendo bastante echarle un vistazo. Ya que hubo Fs en el chat del capítulo anterior. Dicho eso. Puede que esto sea el último capítulo porque Kiro se nos murió y no sé si es importante para el día de hoy. Creo que no, porque me dijeron que digamos el alto, alto, alto mando, el que digamos me debe de preocupar. Tiene monstruos de tipo dragón. Bueno, quien dice monstruos dice Pokémon de tipo dragón, aunque es Pokémon, ¿verdad? Pero bueno, pequeños tallos. Por lo cual tierra creo que la hace la mitad, así que en ese aspecto me da igual. Volador quizá hubiera sido chido. Roca creo que también la hace la mitad. Y el bicho, creo que si tiene ataque de tipo bicho, pues bueno. Efectivamente. Es un ida y vuelta, así que solo iba a dar un golpe y ya está. Aunque creo que si le hace digamos el daño correcto sin dividirlo a la mitad. Así que me duele haber perdido al Kiro, pero creo que no tanto. Y nada. Vamos a curar al equipo rápidamente y ya vamos a comenzar el capítulo de hoy. Simplemente quería decir eso para los que digamos no vieron el capítulo anterior. Y digamos este es el primer video que ven de mi canal por el simple hecho de que estamos en la liga Pokémon. No me sorprende que digamos en esos días lleguen nuevos suscriptores al canal. Así que por eso. Y nada, ya estaría compañeros. Vale, voy a leer rápidamente un comentario. Bueno es que no sé, es que Emanuel me comentó digamos la mejor manera de entrar al siguiente combate. Para no joderla. Y ahorita pues tengo un poco de miedo. No me comentó digamos que es lo mejor contra el alto, alto, alto mando. Solo contra el siguiente alto mando. Por lo cual no sé si leerlo. Para el por si acaso. Para no joderla tanto. No sé, pero bueno, en fin. Voy a ir abriendo la tabla de tipos también. Para no cometer faileos intensos de tablas de tipos. Y nada. Vamos ya. Este tipo fantasma. El que viene. El fantasma le hace por dos. El fantasma le hace por dos. El siniestro. Por dos el fantasma. Por dos el siniestro. Es que aparte quiero levelearlo. Y nunca abren con el Pokémon más fuerte. Así que sacar un 57 contra un 56, 57. Sería interesante. Vale le voy a quitar la cuchara. Porque creo que tiene la cuchara. Y vamos a darle el hechizo. Que debería estar hasta abajo. Efectivamente aquí está. O sea que tu Efe ya lleva cuchara a Thor. ¿Quieres cambiar el objeto? Sí. A Zoroark. Vamos a darle creo yo a la cinta experto. Para potenciar más los ataques de tipo siniestro. Ya que no tengo ningún objeto que potencie los ataques de tipo siniestro. Y a Luna supongo darle el objeto que potencie los ataques de tipo psíquico. Por si de casualidad me sacan algo que sea débil al tipo psíquico. Eh mover. Eh quitar la roca del rey. Y vamos a dárselo a él. No la cinta experto ahora que lo pienso. Si la tenía Luna. Sí. Pensaba que lo tenía Aladdin. Aladdin no tiene objeto. Ahora que me doy cuenta. Vamos a darle su agua. Nunca sabe si voy a tener que utilizar un aqua jet o algo así. Y a él vamos a darle la cuchara torcida. Y ya estaría. Ahora sí que sí compañeros. Damos comienzo. Al capítulo. De hoy. Y como digo. Posiblemente. El último. I'm scared. Y no porque nos vayamos a enfrentar a una entrenadora de tipo fantasma. Que los fantasmas dan miedo. Sino que. A ver. Sí. Pero no porque controla fantasma. Sino porque el fantasma como que me hace un poco counter. No sé si me explico. Pero bueno. ¡Botalla! ¡Botalla! En su búsqueda incesante de los ideales. Recorre el mundo de uno a otro a fin. Con fin, perdón. Y su Pokémon dragón. Negro. O la sabache. No se separa de su vera. Es un fragmento de la novela que estoy escribiendo. Quería plasmar por escrito los sucesos de aquel día. Para que no cayesen en el olvido. Uy. Me he puesto a hablar de cosas que no te incumben en absoluto. Tú has venido a retarme, ¿no? Yo, Anis, miembro del alto mando y experta en Pokémon de tipo fantasma. Te partiré la jeta. Te haré frente, dice. Es igual. ¡Vamos, compañeros! Último alto mando. Anis, tipo fantasma. El, entre comillas, el penúltimo más jodido. Es que según yo el más jodido iba a ser el siniestro. Pero nos pasamos de puta madre sin ningún problema. Cuatro Pokémon. Es decir que me da miedo ir con cinco Pokémon contra el alto 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 mando. Pero... Uy, cofadrejos es tanque. Pero creo que tanque físico. Pero... Pero creo que tiene ataques de tipo psíquico. Si no me lo cargo puede estar un poco jodido. No creo que me mate, pero puede estar jodido. O puedo cambiar a agua si se va a dividir la experiencia. Es que creo que tiene un ataque de tipo psíquico, ¿eh? Pero creo que me lo cargo. Confío en Sokatu. Sokatu tiene un muy buen ataque. Tiene hechizo. Creo que este desgraciado es tanque físico no especial. Así que yo creo que... Ahí está. Es muy eficaz. ¡Echo, amigos, enemigos, la debilitado! Nice. Empezamos de puta madre. Dos mil setecientos ochenta yul. ¡Vololus! Creo que este es como de tipo... Es como un golem, ¿no? Roca, fantasma o... Tierra, fantasma, algo así. Efectivamente. Tierra, fantasma, debilidad, agua, fantasma, planta, hielo, siniestro, agua. Vamos con Aladdin que igual está un poco bajo de nivel. También levelear un poquito a... A Luna sería interesante. Pero bueno, tengo carablos raros. Así que en este aspecto no voy a faniquear tanto. Pero me gustaría levelearlos, la verdad. ¡Volus! ¿Nivel? Cincuenta y seis. No seas más fuerte, ok. Descaldar. No tiene muy buena defensa especial por lo que veo, creo. Así que debería dejar sin mucho problema. A ver si lo quemo. La verdad es que sería de putimadrid. Terremoto. Vale, a ver, ¿cuánto de baja? No debería de bajarme tanto, espero. Tiene muy buen ataque, eso sí. Nah, nada. Voy con mucho hospital para atacar la atención del contrario. Vale, vale, voy a utilizar una poción casi seguro. Voy con un escaldar. Restaurar todo, ya está. Vale, qué bueno que saca de un present. Mejor un poco porque es bonito guanzotearlos, pero... Está bien haberle sacado ya la poti. Qué bueno que no lo quemó, qué bueno que no sacó un crítico. Porque hubiera sido mejor de la poción contra el nivel 58, tibongo. Vale, si me lo pica, se quema bien. Por lo cual yo creo que ya cae. Se queda uno, ¿es en serio? Bueno, de igual vamos con una pañete, soy más rápido. Así que... Efe para este compañero. O compañeras, ¿pato o es hembra? No tiene género, perfecto. Vale. El gol o rupee enemigo se han invitado. A la fin gana 2839 punta experiencia. El que sigue es Drif Blink. Que creo que es de tipo volador fantasma, se desgraciado. Fantasma, volador, debilidad, fantasma, siniestro, eléctrico, hielo, roca. El fantasma le hace por dos al fantasma y por dos al psíquico. Estaba pensando en quizá cambiar a Luna. Porque tiene ataque de tipo hielo. Puede que sea el más alto. Puede que sea el más alto. Zoroar, si cambio a Zoroar, ¿va a detectar a Kiro o a Luna? Si detecta a Kiro, puede que sea un pequeño fail eso, ¿eh? Ahora que caigo. No tiene muy buena defensa especial, voy a cambiar. Pero no sé muy bien a quién. Es que Zoroar ya es 58, no quiero que suba de nivel. Vuelvo allá, pero ojalá detecte a Luna y no a Kiro. ¡Bien, detecta a Luna! Bueno, bien, voy con ataque de tipo fantasma, deduzco. Lo cual me hace la mitad, pero lo mejor es que me hubiera hecho la... O sea, que no me hiciera daño. Pero bueno, vamos con un pulso hundrío. A ver si lo hago retroceder. Sería bastante bueno. ¿O que se lo carga? ¡Bien! Por lo que veo aquí tiene muchísima vida, por lo cual no me esperaba ni de broma que se lo cargara. Vale, no sube el 59, lo cual está genial. ¡Chandelure! Es mi Pokémon. Es Sokatu. Tipo fantasma fuego, debilidad, fantasma siniestro, tierra, agua, roca. ¡Agua! Pero no tengo muy buenas defensas. Es lo que me da un poco de miedo, sinceramente. Y tiene un muy buen ataque especial. No ve si esta era el nivel 58. Continúo con Zoroark. Es que va a subir de nivel. No quiero que suba. Lo mato con un acuayet. No tiene muy buenas defensas y no tiene casi vida. Pero no creo cargármelo con un acuayet, sinceramente. Pero con dos acuayet quizás sí. El final aún no está decidido, loco. Formaré quien sabe qué. Voy a subirme acuayet. Lo peor que puede pasar es que tenga que utilizarlos. Y sale un crítico de putimadri. Pero es que no quiero arriesgarme a que sea más rápido. Que lo más probable es que sea más rápido. Y a ver si se lo cargó. Bien, es muy eficaz crítico. Bien, joder. No quiero casi vida por lo que estoy viendo aquí. Defensas decentes. Ataque de putimadri. Vale, bien. Ese crítico. Sienta pero súper genial. Increíble, maravilloso. Alguien quiere aprender un movimiento. Danza, espada. Pero ahora bien ya conoce con otros movimientos. Vale, frantico que aumenta mucho el ataque. Nah. Porque necesito rayo hielo para los de tipo dragón. Estos dos son mis ataques core y fuerza bruta. Por si no quiero arriesgar con... Esteven está muy genial. No. Conservar movimientos. Alguien ha aprendido Danza, espada. Y ya estaría, ¿no? Has ganado alto mando. ¡Odis! Cuando la emoción me invade, no me salen las palabras. A decir verdad, estoy tan conmovida que me veo incapaz de describir con fidelidad el torrente de emociones que me recorre. Pero te diré solo una cosa. ¡Eres genial! Voy a recibir 6960 poquedales por vencer. Bien. Déjame que te explique. Uy, presioné alt. Joder, no me acostumbro todavía al nuevo teclado. Lo siento. Todo aspirante que logre derrotar al alto mando podrá acceder a la cámara donde se encuentra el campeón Pokémon. Eso es. Has obtenido ese honor. Vuelve al atrio del que has venido y examina la estatua, por favor. ¿Pero me dejaron curar antes de meterme? En el otro Pokémon creo que sí me dejaba, ¿no? Por si acaso voy a curar de antemano. No me fío de nada. Vamos a curar. Vamos a arreglar ítems. Y vamos allá. No sé si utilizar caramelos raros para llegarlos al 58 o 59. Es que si van a ser Pokémon de tipo dragón, Aladdin y Luna tienen que estar a tope. Pero a tope, a tope, a tope. A topesísimo. Ponerlos al 58 y este ya básicamente 59 y allá el 59. Es que no puedo pasar del 59. O sea, no puedo pasar del nivel más alto por si lo hago modo. Así que no sé si sería troleo. No sé si me vayan a dar mucha experiencia. ¿Dónde están mis caramelos raros? Vale, aquí están. Tengo seis. Uno, Aladdin, sin lugar a dudas. Porque es mi más tanque. Tiene muy buena vida. O sea, tanque tanto de stats como de vida. Tiene un muy buen ataque físico y especial. O sea, está bien. Luna también. La tengo que subir de nivel. Tiene velocidad bastante buena. Un ataque especial decente. Tanqueosidad también decente. Así que lo subo al 58 también. Sokatu también al 58. Es que viene ese ataque especial. Es súper bestia. Y Steven también al 58. Para que no sea menos. O al 59. Tengo más. Ya no tienes caramelo raro. Vale, perfecto. Todos al 58. Pero subilo al 59. Porque es el que creo menos voy a utilizar. Así que tenerlo como más bajo la manga. Había estado bastante genial. Pero bueno, en fin. Está bien, supongo. Y nada. Como siento él va a ser el más tanque. ¿Cuánta vida? ¿Cuánta vida tiene? 157. 196. Tiene más vida. Defensa 129. 101. 129. Y 101. Este tiene más defensa. Ataque 143. Vale, tiene más ataque. Aladdin. Así que Aladdin va a ser el encargado de hacer los damas. Que es de hielo, creo yo. Así que la cita experto. Objeto. Quitar. Objeto. Mover. Va a ser para él. Para sorbar nuevamente su roca del rey. Porque eso de que puedas retroceder. Y aparte de roca del rey. De más posibilidad de retroceder. Está muy genial. Luna. ¿Tú qué tienes? Tu cuchara torcida. ¿Te conviene la cuchara torcida? Pues supongo que sí. Y a ti te dejo el hechizo. Por si acaso. Y tú no sé qué tienes. Bueno, para aumentar la posibilidad de críticos. Tampoco puede estar mal. Pero creo que tengo un objeto. Si no me equivoco más. Que aumenta la precisión. Tierra. De tipo dragón. Dragón. Fuego. Hombre. Curarme tampoco está mal. Eléctrico. Acero. Planta. Crítico. Este por lo que leí es lo mismo que Periscopia. Pero agarra filada es para que evolucionen unos Pokémon. Básicamente. Esto no sé qué hace. Supongo que igual para evolucionar. Veneno. Volador. Dragón. Yo no quiero ir. No quiero que me envenenen. Ataque a ese tipo bicho. Me da igual. Esto sirve para venderlo, creo. Muy guay. Para venderlo. Ese está raro. Ese es para leveleo. Ya no vamos a levelear. Lo siento. No. Pensaba que tenía un objeto que aumentaba la precisión. Pero ya veo que no. En fin, compañeros. Algo trae de que así. Vamos. Vamos a empezar, creo yo, con... Zoroar. Con Aladin. Pero es que Aladin también dejarlo para el más fuerte. Estaría interesante. Así que con Zoroar. Y hacer que retrocedan. Y vamos a poner a Sokatu para que me intenten atacar con un ataque tipo psíquico. Si es que tienen o algo así. Y yo creo que es la mejor manera de empezar, sinceramente. Vamos allá. Y ahora es cuando sí me dejan ir a curar. Pero yo no sabía. Estoy grabando, ¿cierto? Cierto. Vale. Esto ya lo vimos la primera vez. Es exactamente lo mismo, creo. Pero esto me llevó al castillo de N. Si no recuerdo mal, ¿no? Pero ¿era después o antes de la animación? En plan... ¿Ya está aquí el castillo de N plantado? ¿O esto salía después? ¿Hay alto spoiler del Pokémon Edición Negra 1? Es que compañeros, ¿por qué no ven en la Edición Negra 1? Muy mal, ¿eh? Muy mal. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Vale, aquí imagen de miniatura, pero... Tengo un miedo. Y no me dejan salir a curar, ¿eh? Por cierto. Te doy la bienvenida, aspirante. Literalmente me queda un paso. Lucky. Es personaje importante, así que... No le voy a hacer voz de mujer. Te he estado esperando. A mí me chifla eso de ir a por todas al combatir contra entrenadores fuertes. Si es que está claro. Los entrenadores llegan aquí porque ansían la victoria con toda su alma. Y les acompañan Pokémon con los que han librado numerosas batallas encarnizadas. Si combato contra esa clase de rivales, aumentará no solo mi fuerza, sino también la de mis Pokémon. Y podremos llegar a comprendernos mejor mutuamente. ¡Venga, vamos allá! Yo, Iris, como campeón de la liga Pokémon que soy, te voy a ganar. La música no es nada épica, pero bueno. Imaginenme, no te voy a perder, pero sin lugar a dudas. O sea, esto es hermoso. Voy a perder. Si esto no me voy a perder. Dime que solo tienes 5 Pokémon. ¿Qué Pokémon tienes, eh? Yo solo tengo 5. Tienes 6 Pokémon, yo solo tengo 5. Y Dragon. Y Dragon. 57, no es más fuerte, eh. Pero y Dragon me da mucho miedo. Y Dragon, ¿a qué Shusha se hace débil? Creo que es Dragon puro y duro, ¿verdad? Siniestro Dragon de vida. Lucha, bicho, hielo, Dragon. Lucha, bicho, hielo, Dragon, no tengo miedo. ¡Gatada baja! ¿Cuánta posibilidad tenía de golpear eso? Tengo el miedo de que mi mouse detecte un doble clic y la joda. ¡Gatada baja! Cuanto más pesa el objetivo, más daño causa. Pesa 160 kilos. Pesa mucho, eh. Así que vamos. Ay, ya, a ver si me lo cargo de un golpe. Estoy más rápido, lo cual está genial. Y si retrocede, sería de putima. ¡Bien! ¡Es muy eficaz! ¡Golpe crítico! Vale, ya está. Básicamente estamos 5 contra 5. Lo cual me deja muy tranquilo. ¡Guau! Ganamos toda experiencia. No pueden pasar del 59, eh. Cerca. De tipo psíquico. Impide a los contratantes usar ataques conocidos por el... ¡Aaah! No. Conservar movimientos antiguos. No aprender cerca. No subas tanta, X, por favor. ¡Golpe crítico! ¡Golpe crítico! ¡Golpe crítico! ¡Golpe crítico! 129 Este es bastante especial Y este va por físico, así que Desde esto voy con Aladdin Voy con Rayo Hielo y una Quayette Si es que sobrevive, yo creo que va a sobrevivir, eh 57, no es el más fuerte Rayo Hielo, tengo la cinta experto Así que, a ver si se lo carga No creo porque no se está Pa' favor, pero si sí, wow, casi Onda certera ¿Cuánto baja eso? Dime que no me mata Mientras no me maten, me da igual Porque siempre está la opción de usar potis Cuando pasa como sufre, yo me siento igual Vale, hablo de potis, no puedo usar potis A no ser que ellos usen potis, así que no sé si va a usar poti En cualquier caso es más rápido, así que vamos con Rayo Hielo No utilizo poti, hubieras usado poti Vale Lapras Este desgraciado no es dragón o así Ah, creo que sí es dragón agua o algo así, ¿cierto? Agua Hielo, ah, no Debilidad, planta, eléctrico, lucha, roca Los dos tomas agua Tiene eléctrico, tiene roca ya no Este bien también tiene lucha y roca Y este bien es alguien que hasta cierto punto me da más igual Quiero conservar lo máximo posible los de tipo hielo Para los dragones puros y duros Así que este bien Es tu momento de brillar Aunque no sé si voy a utilizar pata de asalto alta Es muy RNG y no me apetece morir Además este bien tiene un ataque de tipo roca No es el más alto Sorpresa, surprise ¿Critico? No Es que pata de asalto es muy RNG Vamos por una avalancha Y a ver cuánto baja Soy más rápido, lo cual está genial ¿Critico? No Canto, nos vamos a morir en cinco turnos Pero me da igual Porque en el siete turnos ya debería de morir Ay no, Canto me duerme Ok, eso es malo Eso es bastante malo de hecho Cambio a la de Y utilizo un aqua jet No creo que se lo cargue un aqua jet Objetos puedo utilizar Así que puedo quitarle el dormir quizá Envenenamiento Quemaduras Sueño Objetos sí puedo usar Me dijeron Lo que no puedo digamos Es utilizar potis Y ellos no usan potis Crítico Le salió a él el crítico Y no a mí Es en serio Son más rápidos Voy con una energy bola Que tiene precisión 100 Y yo creo que ya cae Son más rápidos Sí, debe de caer Bueno, van los Fs, eh Pero los dos Fs son los que más o menos me lo van igual Energy bola Se va rápido No lo falla Y ya está muerto Uno por uno Ok, uno por uno Uno por uno Agro Este es el tipo de acero roca o algo así, ¿no? De unidad al agua Agua y lucha y tierra Tierra No tiene ataque en el tierra No tiene ataque en el tierra No tiene ataque en el tierra Tenemos que ir por especial No tiene nada de defensa especial Tiene muy buena defensa física No, pero muy buena defensa física Buenísima defensa física Así que, aunque esto no sea por cuatro Y solo sea por dos Yo creo que cae Vale, bien, 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 bien Lagro a un enemigo Se ha debilitado Alguien gana Cuatro mil cinco puntos de experiencia No sube Axorus Vale Este desgraciado Creo que es el peligroso Me dijeron que tiene Danza Dragón Y creo Este, obviamente Va a ser el más alto Por lo cual Dejuzco va a ser el que Tiene la banda focus Me dijeron que un Pokémon Tiene la banda focus Vamos a sacar al que Pega más Ataque especial 127 143 Y tiene más defensa física Y tiene a Qualleda En el peor de los casos Y es que sobrevive con banda focus Así que mantengo Posiblemente Aladin aquí muera Pero va a ser un sacrificio necesario Rompemoldes 59 Este es el más fuerte Rayo hielo ¿Sue más rápido? Es más rápido Utiliza su Danza Dragón Obviamente Por lo cual Se aumenta la velocidad El ataque Rayo hielo Si ya era rápido Pero tiene la banda focus Por lo cual Voy con la Qualleda A ver Mejor utilizar una Fonte Y voy con Rayo hielo Restaurar todo Efectivamente Vale, bien Sácale crítico Y jodele la banda focus Para que con una Qualleda Lo cargue No Es más rápido No sé si va a utilizar Otra de estas cosas Así que vamos con la Qualleda Ahora sí Pero va a sobrevivir Con la banda focus Crítico y no murió Pero por el banda focus Creo, ¿no? O fue por mi Unluquicidad Hoy que sigo vivo A Quallet ¿Quién sobrevivió? Voy a ser muy feliz Si logro pasarme la liga Con ala de vivo O sea, mi Pokémon starter ¿Vivo? Archeops No tenían banda focus Eh, por cierto Pero si era el más alto Pero no No salió que se haya activado Un banda focus O algo así Me mintieron Archeops Archeops Debilidad Acero Agua Eléctrico Hielo Roca Defensa especial No tiene tantas Vale Agua Hielo Roca O sea, literalmente Es perfecta para Luna Y creo que Luna Tiene más defensa Que Aladdin No, tiene más defensa Aladdin Pero Da igual Agua No tiene agua Eléctrico No tiene eléctrico Hielo No tiene hielo Roca No tiene roca Si, vamos a tener que cambiar A este desgraciado Aunque la verdad Es que me da un poco de miedo No quiero que nadie muera No quiero que mueran más De preferencia No, tampoco es débil A nada de esto Luna Tienes buena defensa Tienes muy buen ataque Este desgraciado Es rápido Pero no tiene Nada de vida No tiene nada de defensas Aunque aguantes un madrazo Deberías de cargártelo Confío en ti Agudizaré mi espíritu Para fundirme Con mi Pokémon En cualquier caso Aunque lo deje aquí Tengo una falleta Así que Espero no muera Pero si muere No hay tanto problema Básicamente Sur Es más rápido Yo creo que se lo carga Aunque no tiene la cita experto Pero le di el de agua Creo que no, ¿verdad? Creo que no le había dado El agua mística Pero aún así cayó Luna Kari ha ganado 2975 puntos de experiencia Y ya está Has ganado A campeona Iris Lo hemos dado todo Y quién sabe qué Moe recibe 11.800 Pokémon Por vencer Compañeros Lo he logrado Lo he logrado Hostia Qué rabia me da No haber ganado Pero ¿Sabes qué? Hablando de ¿Sabes qué? Vale, sí Los niveles de audio están bien Pensaba no sé por qué Que no había configurado el sonido Y estaba grabando con el de Yu-Gi-Oh Que es el juego más alto Y mi voz más baja Hubiera sido salto Pero no ¿Pero sabes qué? ¿Sabes qué? No hay mal que por bien no venga Al haber disputado un combate En toda regla Tanto tú Y tu equipo Pokémon Como nosotros Nos conocemos ahora mejor que antes Vaya que sí Pues Venga En marcha ¿En marcha? Venga ¿A qué esperas? Yo te sigo Me está llevando Ya no hay más combates ¿Cierto? Todos sabemos que la liga de Pokémon Es lo último De halón me refiero Porque hay postgame Este es el hal de la fama Aquí es donde quedan inscritos Para la posteridad Los nombres de entrenadores Y Pokémon destacados Los homenajes Homenajeados Perdón Son aquellos que se han desvivido Por sus Pokémon A los que tenían siempre presentes Entrenadores Que desbordan bondad Por los cuatro costados Y Pokémon extraordinarios Que confiaban ciegamente En su entrenador Por el que se dejaba en la piel Haciendo gala De una fuerza prodigiosa Que no conocía límites Pues Nada tú Quiero decir Mor Ha llegado Ha llegado el momento De Encumbraros A los altares A ti y a tu equipo Pokémon A través de los combates Vuestros lazos Se han estrechado Y se han Fraguado Una unión maravillosa Entre vosotros Y Para que así conste Por los siglos de los siglos Tanto tu equipo Pokémon Como tú Seréis registrados aquí Aunque dos están muertos ¡Hola! ¡Ladine! ¡Es que holy shit! ¡Aguarin llegó a El Hall de la Fama! Nunca lo vi capaz eso De que el inicial llegara A El Hall de la Fama No sé ustedes Pero yo creo que eso Se merece Un buen like Y un compartir De este último capítulo Ha estado jodido, eh Ha estado jodido Ha estado muy jodido Y bueno Los últimos dos que vienen Creo que son los que ripiaron De hecho ¡Ah no! Ya pasaron todos What the fuck Has vencido Enhorabuena No puedo saltar esto Ah vale Es que ya va Alivaba tranquilo Relaja 37 horas me tomó Modo reto desbloqueado No sé qué es eso Hasta obtenido la clave reto Ahora ya puedes seleccionar El modo reto ¿Quién lo diría? Puedes intercambiar tus claves Por las de otros jugadores Para desbloquear Nuevas opciones de juego Y ubicaciones Del mapa Guardando No apagues la consola Mor ha guardado La partida Hoy estuvo Compañeros Pero lo dicho No sé si quieran Que suba el postgame O ya concluimos Aquí la serie Y subimos otro Pukimun al canal Todo depende de ustedes Como siempre digo Ya que ustedes son los que Pues ven las series Y mi chamba Es disfrutar De todos los juegos Que me pidan Pokémon Pokémon Edición negra Dos Obviamente esto no lo voy a poner Como imagen en miniatura Porque es terrible spoiler De Oh si lo paso Director Takao Uno Vale Voy a aprovechar Para bajarle un poquito De sonido Un poquito Bastante Para Mandar saludos A suscriptores Le bajé un montón Lo sé Soy consciente de eso A lo mejor apenas Si se escucha Pero me da igual Quiero mandar Rápidamente saludos A suscriptores Los que comentaron El capítulo anterior Y ante anterior Así que Mientras compañeros En lo que carga esto Pueden ir dejando Su buen like Y lo dicho Compartir este video Si es que les gustó Si es que Se infartaron Igual que yo Y si es que Se mojaron un poquito Con los críticos Que salían La verdad es que yo Uff Los críticos los agradecí Pero digamos Con todo el alma Con todo el corazón O sea Holy shit Sin esos críticos Que me salieron ahí No O sea Creo que no lo hubiera Podido haber pasado No me carga esto ¿Por qué no carga? Vale ahí está Primero Saludos A los que comentaron El capítulo anterior Un saludo a Carlitos Álvarez Un saludo a Steven Quintanilla Un saludo a Sherkret Un saludo a Emanuel Aguilar Un saludo a Isaac Gremory Y ya estaría Esos son los del capítulo anterior Ahora rápidamente Un saludo a los que comentaron El capítulo Ante Anterior Un saludo a Order Chaos Un saludo a Diego Valencia Un saludo a Daniel Sánchez Un saludo a José Mauricio Jiménez Sandoval Un saludo a Galco Chan Gamer Y por último Un saludo a Kaili Y ya estaría compañeros Muchas gracias por Lo dicho Acompañarme en esta aventura Aunque quizás Aún no sea el final Todo dependiendo De lo que ustedes me digan En los comentarios De este capítulo Y nada Vamos a terminar De ver los créditos Aunque la verdad Es que me molesta un poco Digamos grabar los créditos Por el simple hecho De que siento que Hacen spoiler De 1 a 40 minutos Es porque Alibaba se lo pasó Y dejó los créditos 100% seguro Pero bueno En fin Pequeño detalle Supongo Y nada Ahí Creo que Está yendo como para atrás ¿Verdad? No me fijé muy bien Por andar Mandando saludos Pero creo que Está yendo como para atrás Hasta que La última imagen Sea yo saliendo De mi hogar Rumbo a mi aventura Pokémon Puede ser Sería terrible Nostálgico Estaría chido Que lo hicieran así Vale Pero como ya terminé De mandar los saludos Yo creo que Le vuelvo a subir A esto Aunque siento Que suena muy duro Pero bueno Me quedo callado Por si acaso Yo estaba en el público No Esto es como después Porque esto nunca pasó Hay el meme de Mate Eso nunca pasó Hostia Ahí no sé Si se habrá visto Feo Lo siento Si sí Pero sin querer Pues el mouse Está abajo a la derecha Y eso de que Se hace transparente Todo Cierto Aquí nunca supimos Quién era El que me estaba Hablando por el Videomisor Y qué onda Con este compañero Bueno Él sí lo vimos Con Gechi Cierto Pero lo del Transmisor Nunca me dijeron Quién suyas era ¿Cuánto tardó esto? ¿Cuánto tardó esto? Vale creo que ya está Pokémon Edition Negra 2 Developer The Game Freak Creo que ya está Sí ya está Ya está Ya está Ya está Nintendo The Pokémon Company Es mi mamá ¿no? Ya ni me acuerdo de ella Sí es mi mamá Mamá Yo llegué Me tardé dos años Pero he llegado Fin Nada Ahora sí que sí compañeros Ya está Sí ya está Lo dicho Muchas gracias nuevamente Por acompañarme En esta aventura Por sus altos consejos Y en general Por el apoyo Gracias por todo Y nada Nos vemos En el siguiente capítulo De Pokémon Que no sé si va a ser De esta versión O ya de otra versión Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's Fringe!